Este viaje para mí ha sido una relembranza. Estuve en el 80, 81, estuve en un sitio similar o igual, era un bosque cipristino, era una cosa absurda y después pasé a los 10 años y había más o menos una vaca por hectárea, porque ya habían tumbado toda la selva. El solo hecho de la biodiversidad chocobana es ya un recurso natural de la humanidad. Venimos a aprender con las comunidades un conocimiento ancestral que hay y a nosotros tratar de aportar e intercambiar ese conocimiento juntos. Las comunidades indígenas y las comunidades negras en el litoral pacífico son dependientes de todo lo que se produce y se da aquí. Este recuerdo o este territorio es la casa, es donde nosotros podemos cazar, podemos pescar. Somos felices porque aquí no nos falta nada. Es que la calidad de vida yo siento que no la mido por riqueza. Nosotros podemos correr, podemos mirar lejos, podemos mirar hasta el horizonte y perder la mirada. Esa es libertad, eso sí es empoderamiento de calidad de vida. ¿Usted cómo le ha gustado la vida? ¿Sabroso, diga? ¿Sabroso? Once this place has been transformed into an industrial site, there's no turning back. ¡Suscríbete al canal!